Hola que tal otakus y cinéfilos, como están? Espero que les estén pasando de maravilladas y bienvenidos a anime y cine Si, ya lo vieron, ya vieron el título, no, espero que estén contentos, espero que estén alegres Porque si, voy a reaccionar al primer capítulo de Tokyo Revengers Una de las razones es porque me lo patrocinaron en Twitch y me da alta pereza reaccionarlo en Twitch Y otra es porque me lo pidió otra personita, una personita y me dije, vamos a ver que tal, si me gusta lo continúo No, no mentira, si lo voy a continuar, voy a tratar de reaccionar todos los domingos, voy a tratar, porque seguramente más adelante estaré ocupado Pero voy a tratar de subir este anime, porque si, así que antes de empezar solo quiero añadirles dos cositas Que se está extendiendo un poquito la introducción y es que me sigan en mi página de Twitch y le den follow o suscripción a este canal Por favor, eso me ayuda un montón ahorita, así que sin más, vamos a empezar con la reacción del capítulo en 3, 2, 1, play Tengo entendido, con el inicio de julio las temperaturas han subido en China, ¿cómo que en China? ¿Por qué en China? ¿No es en Japón? Japón, nuestra temperatura es más elevada de este año, ok Tengo entendido que tiene que ver con viajes en el tiempo Canto, la región de Ashketchum Ojo ahí con esas revistas medias mañosonas del personaje La crisis ha cobrado la vida de víctimas inocentes Verdad, no sé si esta está con censura o sin censura Ya en el siguiente capítulo, descargo sin censura Una de ellas fue enviada al hospital pero falleció a periodo cardíaco Noto Tachibana de 25 años de Shibuya Tokio Hinata Hinata Como que los nombres son, o sea, son muy recurrentes No son tan nuevos ahí en Japón Son los mismos, ¿no? Nada de gracia, empezó sin opening Creo que en los primer capítulos no hay como que opening Ay, la tía esta que no la aguanta ni de su esposo ¿Por qué eres así, amiga? Déjalo ver Aunque Aunque si es política que no haya mucha bulla, está bien Pero pues Si no es así, no nos jorobes la pita Está muy cansado Tiene cara de cansancio el men Se me parece a mí Menos disculpas y más acción Ojo ahí Ojo ahí con las palabras sabias de la empleada De la De la De la Iba a decir De la que trabaja De la que trabaja ahí Pero es empleada, ¿no? De empleada Ah Ah Le van a echar la culpa a Takemichi Takemichi se llama, ¿no? Amigo Él no ha sido Pero Pero bueno Chivo los estúpidos ¿Acabaría así? Ah, ya, ya A ver Amigo Tu vida no es tan complicada No es tan complicada, ¿no? Sí Yo también Bueno Un poquito No importa No importa No importa No importa La vida sigue La vida sigue, amigo mío La vida sigue No tienes por qué derrumbarte De repente te trae Te dan buenas cosas Y este clip Este frame lo vi O sea Es el protagonista Y yo dije ¿Qué? ¿Al protagonista me lo matan? ¿Cómo? ¿Así en una? ¿Y quién empujó? ¿Quién fue la torrante Que lo empujó? No recordé a mis padres Ni a mis amigos Si no a Hinata Tachibana Bueno, al parecer Bueno, al parecer es importante La flaca Al parecer es importante ¿Quién es Hanaki? ¿Quién es Hanaki? Chico de otra ¿De quién están hablando? Es popular Estuvo con una popular Era el segundo Al mando En una pandilla Chico de segundo Y fue cuando Tuve novia Oh Pero murió No murió Al parecer esto Esto tiene que ver Con los viajes En el tiempo O sea Es lo que creo Yo no Y antes era el rubio Y antes era el rubio Amigo O sea Mejor le queda El cabello actual El que tiene En el presente Que en esa hueva Makoto El masturbador compulsivo Líder A buena facha Tiene Buena facha Tiene Tienen facha Tienen facha Ya Eso es Me supongo Que eso es su pandillita Ahí se da cuenta Ya O sea Tiene otra apariencia Obviamente Es otro tiempo Eres tú Imbécil Tiene facha Daba vergüenza Ajena Y jajaja jajaja Qué experiencia más realista El problema es La cuestión ahorita es saber quién empujó Quién lo Hizo que viaje en el tiempo Papitas fritas Qué rico ¿Quién es su primo? Muchas interrogantes Que quiero que me las resuelvan ahorita Me gusta el peinado del Menga Su primo No Bueno, apareció ahí, pero no lo manllo Yo he visto las imágenes del anime, pero no lo manllo ese Más que golpearse Estuvo a punto de morir Tal vez en la Masaru dijo que era el líder del Shibuya 3 Estamos en guerra con los segundos años Bueno, las típicas peleas de pandillas Grupo A, grupo B Y iba a decir que tal vez la muerte O el que esté cerca de la muerte Active ese viaje en el tiempo Active su poder O el poder de él O el poder del que lo empujó No lo sé Ah, le gustan las peleas Le gustan las peleas Y al parecer sí sabe pelear Al parecer este grupo es como que más chill O sea, se ven blanditas No son tan agresivos Pero el men Sí sabe pelear Por lo que le están diciendo A sus amigos Pero por qué Por qué buscas pelea, amigo No Los tipos están hablando Nada más Porque quieres pelear Esa cara Ya son chibolos Porque Te vio un público Las caras Bueno Supuestamente Está viendo su vida pasar Delante de él Supuestamente Pero Yo sé Más o menos Que se trata De un viaje en el tiempo Los delincuentes Shibuya Uy El arco de Shibuya Jujutsu Kaisen Solo sé que se llama El arco de Shibuya No sé qué va a pasar Así que Intentos ahí en el anime Posiblemente lo veas Oh, oh, oh Por favor No censuren No censuren No censuren No quiero que censuren Esta parte Llegaron los malotes Malardos Malísimos Es que Es que se ven Es que Es que Es que se ven Buena gente Esos tipos Son unos auténticos Pandilleros Ellos sí son Los grupitos de Takemichi Son Takemachi Takemichi O sea Son más Son más Son más Son más blandos Como les decía No pueden hacer mucho Creo que Les está engañando El men Creo que Macero Les está engañando De que es Jefe de la pandilla Ahí está Lo tienen como sirviente Bro Que tú lo pagues Amigo Ya, ya, ya Sigue hablando Solo Efe Men Bueno El típico ¿No? Me pertenejo a esta pandilla Pero nada más Es un sirviente Amigo No Pero que tenían Que ver ellos Por favor Que llegue alguien Y los defienda ¿No? Ese es bullying Amigo Eres Tú pareces De universidad Obviamente Les ibas a ganar Tokio Manji A ver Si recordaba eso Podía evitarlo ¿No? Aunque él Aunque él Piensa que O sea Él piensa que Es un flashback O Momentos antes De morir Oh Ya está recordando Pobrecitos Oh 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 Wow Ah mira Cambió su cabello Ya Abrió el rubio Y se coloró Ay Se rapó el cabello Me disculpe Una y otra vez Ah Se parece a mí GG Ok Ok No Ok No Al menos Dios no sé pelear Sé que el tipo sabe pelear Se sabe defender Pero yo Soy un asco Un badria A mí me sacan el chucha Si quiero pelear No amigo Es una oportunidad Para que inventes tus errores O Arregles todo lo que No has podido Solucionar 12 años Falta mucho Falta mucho Falta mucho Yo jugué con el timbre Que suena ahí ¿Cómo que no? Si fue tu novia Por algo Por algo Lo estás viendo ahorita Por algo Te está sonriendo Tachibana No era que No te preocupes Amigo Los hombres también lloran Tú tranquilo Y yo seguro Me caen bien Me han caído bien Estos cuatro Y también el proto Ah no Más me caieron Más sus pandillas ¿Qué vas a decir? Vamos a entrenar Vamos a formar Nuestro propio grupo ¿No? Oje Y con el timbre ¿No? Bueno Creo que ya Ya aprendió el chip Ya Se acordó Se acordó De la chica Y que su propósito Tal vez es No sé Vale Salvarla O en volverse A encontrar con ella ¿Qué sé yo? Despedirse Antes de morir Porque Supuestamente Lo mandaron O sea Lo tiraron a los rieles Y se va a morir En fin Vamos a ver Qué pasa Fue esa Quién es Hanagaki Ah Él es Hanagaki ¿Por qué no dicen Takamichi? Listo Se acabó Ojo ahí Ojo ahí Ojo ahí Con el enfoque en su boca Y sus ojos Y lunarcito Ojo ahí Se preocupa Se preocupa Abrázala La abraza La abraza Posiblemente ¿Por qué estoy llorando? ¿No? La típica frase Y a veces Abrazo O sea Sabes que se va A morir Abrázala Técnicamente No lo es Porque Está viejo Ya tiene como 30 años No Abrázala Digo Y ella Es la que Da el primer paso Quiero saberlo Todo sobre ti ¿Por qué se topa Esa cara? Qué bonito Pero que esas caras Son graciosas Son graciosas Y pese a eso Y yo ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? No me alejes con la intriga Maldita seas Te apuesta Kamichi What? ¿A quién? ¿A quién lo están Buleando? Me arruinan el ambiente Están buleando Uno de secundaria Uy Uy A defender Bien ahí Bien ahí Bien ahí Bueno No estoy a favor De la violencia Pero como dijo él Están matando El ambiente Ya me tienen harto Con su parloteo Se emperró El men Oco ahí ¿Y él quién es? ¿Será alguien Un personaje importante? Bien ahí Pensando en la seguridad De los demás El muchachón El chivolo De repente ¿Es alguien importante O solo es una persona A la cual le ayudo? A ver Un nombre Dime tu nombre amigo Porque si hay algunos nombres Bueno El único que conozco Es a Mike Mike Tremenda facha Quiero que aparezca Ya Bien ahí Tiene que apuntarlo Tiene que dejarlo En la posteridad Bueno Ya estás O sea Ya has madurado Técnicamente Tienes ahora Otra edad Tachibana Naoto Tachibana El Su hermano De Hinata La Sí Su novio Jeje Ah Bro Él también muere Y me di cuenta Más me centré en la chica Pero no lo haré Porque no es tu hermana Es familia La familia Alotoreto Amigo Alotoreto Es que se preocupa Por ti Es como una madre Me imagino No Bien Tien O sea O sea Creo que Creo que Borro A propósito Me caí Me caí del andén A la vida Del tren Porque le cuenta No Lo que iba a decir Que tal vez Borro Un salto temporal Ya es Borro por completo Todo A propósito En su memoria Todo lo sucedido Con Hinata Lo borro a propósito De su memoria Amigo Te vas a morir En 12 años Amigo Es un poco turbio Es un poco turbio Si le dices así De soplón Pero ¿Por qué? ¿Por qué se lo tienes que decir? Primero de julio 2017 Ok 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 Quiero que Él sí se lo va a tragar O tal vez El muchacho Sí se lo tragó O sea Sí se comió Toda la historia Caí tan bajo Que me había olvidado Esta tristeza Esta frustración Quiero empezar de nuevo Claro Esta es otra oportunidad Para enmendar O para Hacer bien las cosas Te la encargo No Más que hacer bien las cosas Creo que para Sí le creyó Al parecer Sí le creyó Este es Uuuu Cambió Cambió algo en el futuro Cambió algo en el futuro Cambió algo en el futuro Ojo ahí Despertó en una camilla No murió Caíste Pero ¿Quién Alguien Empujó Quiero saber quién Que me lo muestran Ahorita No No lo creo O sea Sí pero ¿Qué? El hermano Oh 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 ¿Qué? Uuuh Sí se salvaron Ojo ahí Está juzbando Está juzbandísimo El men Cambiaste mi destino Ese día Lo cambió Pero La hermana Está viva O morida Dímelo Por favor Quiero saber eso Me alegra Que tú estés viva No malinterpretes ¿Se habrán salvado? ¿Se habrán salvado? Estudié para convertirme En gente de policía Y proteger a mi hermana Pero No la salvé ¿En serio? ¿No puedo hacer Absolutamente nada? ¿De qué murió? ¿Murió de todas formas? El problema es que no sabe Sí sí Tú lo vas a salvar Yo tengo a Infinity Él es el protagonista ¿Ok? Y El problema es que no sabe Cómo utilizar su poder O quién Le activó el poder Vamos a ver Ese es algo misterioso Misteriosamente misterioso Este es el opening Este sí es el opening Este sí se lo he escuchado Me lo pasaron varias veces Por Twitch Así que Está bueno No lo considero El brutal O sea No me parece espectacular La canción está Está bien bonita Ahí está Mike Ahí está Mike Voy a hablar Encima del opening Tal vez Este Solo ponga No voy a poner la imagen Pero pues Está bonito Está bonito Las imágenes son bonitas Ahí está su grupito Espero que no hayan No hayan sido No está en F Su grupo de amigos Por favor No ¿Qué? Más muertes amigo No puede ser Por favor Evítalas Más Más gente Más gente pandilleresca Más gente así bien navajera No les subí el volumen Espérate Tenía que Poner más volumen acá Para Allá Bueno Al parecer El hermano de Hinata Va a ser Alguien importante Para Takemichi Lo va a ayudar a Viajar en el tiempo O a descubrir Cómo viajar en el tiempo Al capítulo de 1,8 y 10 Está Una atmósfera misteriosa De cómo es que viajó En el pasado Cómo es que lo pudo lograr Alguien lo hizo O él lo hizo No lo sabemos Más adelante nos lo dirán Tal vez Quién sabe Me gustó eso Me gustó también De que es un protagonista Como cualquier otro Un protagonista Que En el cual te puedes identificar Tuvías un asco La de él también Tuvías una mierda La de él también Te va mal en el trabajo A él también Te puedes identificar Con él Ok Eres virgen Eres otaku virgen También te puedes identificar Con él No hay problema Cosas que Uno realmente Puede llegar a Empatizar con él Está bien O sea Está bien No digo que No me encanta Pero por el momento Está bien Su grupito de amigos Me gustó El hermano aquí Viéndose bien fachero Con su terno Al parecer Como le digo Va a ser importante Va a ser relevante Que lo va a ayudar Tal vez a descifrar Esto de cómo viajar En el tiempo Y el opening Está bonito El opening está bonito Vemos a Mike Que es el único Que conozco Ese es su nombre Es el único Que es su nombre Se ve muy fachero Es guapo ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo Con esa guapura de Mike? Y ya amigos míos Si les gustó esta reacción Y este capítulo Número uno De Tokio Revenger ZZZ Es broma Es broma amigo Me ha gustado Me ha gustado El primer capítulo No se lo voy a negar Pero si les gustó Denle su manita arriba Suscríbanse Si están suscritos Y denle a la campanita Para que YouTube Les olvide cada vez Que nosotros Subimos un nuevo video Compártelo con todos Sus amigos Amigas vecinas vecinas Y también con tu ex Sí También con ella Y nada más Me voy a despedir Con la frase más conocida De este y todos los videos Si el anime del cine No te gusta mirar De este canal Te tienes que retirar Así que ¡Corte!